Bach en Bogotá, por primera vez en Colombia, un ciclo de conciertos gratuitos con los organistas más reconocidos del mundo, quienes interpretarán la obra de Joan Sebastián Bach en los sonidos del legendario y recién restaurado órgano de la Catedral Primada. Joya patrimonial colombiana de 1890, 17 conciertos, un sábado al mes, entrada libre hasta completar aforo, Concierto inaugural 25 de marzo. Consulta toda la programación en www.mincultura.gov.co